Aquí del canal de Cascadas Looky, en esta ocasión vamos a hacer la segunda parte de los de a 500 y de este 20 que también va a caer Ya, ya, miren el billete de a 20 ya está prácticamente ya aquí, ya aquí ya en la orilla, ya le falta cosa de nada para caer, ya casi es nuestro Aquí ya nada más le seguimos echando y pues esperar a que la cae Es el billete de a 20 pero adentro trae 39 pesos más, casi 40, entonces en total son 60 Este, como les decía en otros videos, este de a 100 de aquí de la derecha, esos los ponen ahí intencionalmente pero nunca caen Entonces con que lo vean hasta más adelante, la verdad es que esos tardan bastantísimo para caer Yo creo que la tienes que hacer como unos 300 o 400 pesos para que caiga ese Entonces les recomiendo que no le echen a ese Pero aquí como el de a 20 ya está a la orilla, ya, ya, ya nada más es cuestión de esperar para que caiga Veamos, empuja, sigue saliendo cambio para que le volvamos a echar Ese de a 50 también le falta un poco para que caiga pero el de a 20 ya está a la orilla Así que vamos a agarrar aquí el cambiecito Y se lo volvemos a echar Veamos, esperamos, le echamos Ahí cayó una, ahora no empujó nada Le seguimos echando y otra más, vamos a echarle otra moneda más Está bien, ahí no cayó nada Le echamos, le echamos Suscríbanse, cuando lleguemos a los mil suscriptores vamos a hacer un recuento de lo que hemos gastado, lo que hemos ganado Vamos a sacar estadísticas, mientras suscríbanse Voy a seguir subiendo más videos Este, ya va, ya va a caer ese de a 20 Ya no le falta nada Vamos a seguir echándole más Vamos a seguir echándole más monedas Vamos, una más Esperamos que ya salga, ya Tampoco le puedo echar tanto Pues solo es uno de a 20 Mira este de a 500 ya, también ya lo van a tirar Ya lo van a tirar Le falta muy poco a ese chavo que fue el que ganó a 500 hace ratito En el día anterior él se ganó otro de a 500 y otro de a 50 Que igual estaba ahí Pero en lo que cae, vamos a Vamos a seguirle echando Ya, ahí está Cayó señores, lo tenemos Ya cayó el mío Y vamos a Vamos a ver al compañero de aquí al lado Cómo le está yendo Le ganó a 1.400 ese día Lleva uno de a 500 y ahí está el otro de a 500 Ahí lo tenemos Ya se lo